Uy, casi te sale compañero, casi te sale Uy, uy, tenía armadura mejor que yo pero me arriesgué todavía, fui un loco Compañero, compañero, no, no, viene otro, viene otro, viene otro, venga, hasta luego Venga, viene otro, viene otro, venga, hasta luego What the fuck Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, nos encontramos en el servidor de Craft Reams ahora Así que, si no han visto mi primer video, pues tienen que pasarse a verlo, eh O sea, vayan a mi canal, sí, ahí está el video de antes, sí, hoy lo subí, es que subo video diario, eh Y bueno, después de toda esa tontería que dije, vamos con las partidas y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa, no sé cómo carajo se llama este mapa Porque deshabilité el chat y deshabilité el scoreboard, entonces pues no puedo ver qué mapa es Y tampoco es que me lo sepa a memoria, pero pues es un mapa de arbolitos, de vegetales Me van a tirar, me van a tirar, me van a tirar, me van a tirar Uy, uy, casi te sale compañero, casi te sale Compañero, te veo en Narnia Uy, no te moriste, no te moriste, en serio, no te moriste Pues venga, hasta luego, falta, falta nada más uno, que está para allá Lo pudiera tirar ya, pero como no soy tan mala gente Bueno, a lo mejor y si soy mala gente, ¿verdad? A lo mejor y si soy un poco de mala gente Uy, hasta luego primo ¿Qué? What the fuck What the fuck Venga, hasta luego primo Pero me está haciendo todo el rush también Y se me hace que me va a ganar Y se me hace que me va a ganar Uy, compañero Uy, uy, espérate, espérate, espérate La caña, la caña Ahí está, ahí está Vente perro, vente Vente, aquí te espero, aquí te espero Déjame, déjame talar un poco el arbolito Arbolito talado, ahí está Venga crack, vente Vente perro Joder, ¿por qué vienes por arriba? Me como otra manzana Y... Y... Y te mato Te reviento la cabeza Órale, a tomar viento compañero Esto de aquí Se quedó todo loco, ¿no? ¿Quién se espera que vaya a matar a Jinkubo? Espera Hostia, tú te fuiste como que A Júpiter, ¿no? Y ahí te estás yendo a Marte Y ese compañero está en la luna Y el de allá está en... En Neptuno Uy Venga, hasta luego crack Y tú También Uy Uy, casi te atino Espérate, espérate, espérate Eh, el de aquí, aquí, aquí Ok, ok Espérate, ¿cómo, cómo bajo aquí? ¿Cómo me bajo? Espérate, espérate, espérate Vamos a ir a por el de allá Porque como no me puedo bajar Pues que lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces vamos a ir para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos a hacer fast en diagonal Uy ¡No! Uy A ver Este, el hacha y los bloques Ya no necesito nada más, compañero Ya, ya con esto Ahora hacemos un rush Porque ya aprendí un poco, ¿eh? Ya aprendí un poco Aquí el que es más rápido Gana las partidas Y así que hasta luego, crack Hasta luego Me pongo tu armadura Me pongo Tengo, 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 tengo Tengo huevos Uy Uy Uy, no, no, no Allá, al de allá, al de allá Uy No Compañero Uy Venga Hasta luego Faltamos Bastantes todavía Faltamos tres Están muy lejos A ver, a ver a qué hora llego allá, ¿eh? Faltas nada más tú Y esta partida ¿Cuánto que la pierdo? O sea, tengo todas las de ganar Pero ¿cuánto a que pierdo la partida? No me está viendo, ¿verdad? No me está viendo, no me está viendo Venga, hasta luego A ver si te quemas para la siguiente Uy, uy, pensé que me iba a matar GG ¿Cómo quería hacer un puente con aguas? Pues es un poco, un poco improbable Uy, que me caigo Que me caigo, compañero Oye, me dicen por ahí que no controlas bien eso de hacer los puentes, ¿verdad? Así que Oye, oye, oye Oye, esos hacks, compañero Y esos hacks Y bueno, chicos, ahora sí que Sí, estamos en Color Hands Este mapa, claro, que me acuerdo cómo se llama No sé por qué Creo que es un nombre bastante fácil Porque todas esas son manos Si no se habían dado cuenta Cada una de esas cosas es una mano Sí Bastante, bastante extraño Pero pues eso Espérate, ábrelo y lo rompes Ahí está, perfecto No, no seguí mi técnica de Uy, hasta luego Venga, hasta luego Me falta una flecha Le falta una flecha ese para que se muera Mira, me dan flojera hasta craftear la madera Que voy a ir así Uy Uy No Uy, casi te sale, compañero Casi te sale Uy Uy Tenía armadura mejor que yo Pero me arriesgué todavía Fui un loco Compañero Compañero No, no Viene otro, viene otro, viene otro Venga, hasta luego Venga, viene otro, viene otro Venga, hasta luego What the fuck Lol What the fuck Dejame me come una manzana Y vamos a hacerle la misma Vamos a hacerle la misma No, no, no Vamos a hacerle una técnica Del armadura Sí Venga, hasta luego Uy Uy, casi me sale Casi me sale Casi me sale Alguien me explica Cómo carajos Logré hacer eso De la partida anterior O sea Pum 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 O sea, tres kills En menos de De treinta segundos Justo Estuvo muy Épico Lo tienen que admitir Estuvo muy Muy épico Seguramente lo pongan En la intro Del video Porque pues Algo así no se ve normalmente Uy Así, así Esto aquí Y esto aquí Vamos a ir al medio Antes agarrar todos los cofres de aquí Pero aprendí que entre menos cofres agarras Y más vas a rushar Más tienes probabilidad de que ganes Entonces voy a seguir esos consejos que descubrí Compañero Uy Ese hit Te quitó toda la vida Compañero Venga Hasta luego Crack Uy Venga Hasta luego Crack Uy Estamos de vuelta En la última partida Bueno No sé cuánto tiempo llevo Llevo grabando Llevo Llevo Bastante poquito Entonces no va a ser la última partida No se pongan triste No se pongan triste Esta no va a ser la última partida Tal vez faltan otras más Uy Que rompo el cofre Ahí está Esto aquí 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 FR Aquí 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 Ay Tardó mil años en ordenarme el jodido inventario Y por eso me matan Pero bueno Vamos a ver qué le hacemos El de allá está un poco Un poco como que todavía abriendo los cofres Entonces vamos Uy Estamos de vuelta En el mapa de Quartz Temple Creo que se llama Si no me equivoco Pues es de cuarzo todo este mapa Y se supone que eso es un templo Creo O sea Le estoy atinando Tampoco me crean tanto Porque Pues Pues soy yo el que El que está adivinando los mapas Tampoco esperen respuestas Tan profesionales Eh Lo que es esto por aquí Y Ya es todo O sea Realmente ya es todo Vamos a Lanzamos la ender ¿Pero y matamos a ese chico de ahí? ¿A que sí? Venga hasta luego Creo que Entonces me Me cago en la Bueno Ahora estamos en Se me hace que todos los mapas De Craven Tienen algo que ver con los templos Creo Creo Es que el otro día me estaba fijando Y Veía un mapa y decía Templo de no sé dónde Y este decía Templo de no sé dónde Yo creo que sí Sabes entonces Vamos a decir que este es un templo De De cubo Sí Es el templo de cubo Vamos a ir al medio Uy Uy que pensé que no llegaba Eh Compañeros Me dan armadura No La concha Toma Este es el hacker Este es el hacker Este es el jodido hacker Este es el hacker Uy Ya estamos de vuelta En la última partida Espérate que estoy todo bugueado Ahí sí Este mapa está muy grande Entonces yo creo que estoy Con este Y vamos a concluir el video No sé realmente Si me voy a morir A los 5 minutos Si me van a un enderpearl Enderpearl Me voy a rushar Y me voy a rushar Una enderpearl Enderpearl ¿Cuánto falta para que empiece? Es que tengo desactivado el chat Y pues no puedo ver nada ¿Sabes? No puedo ver un carajo Eh Compañeros ¿Cuándo empieza? Solo 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 escucho que Ahí está Ya después Después de tanto quejarme Ya Ya empezó Esto aquí Y esto aquí Ok ok No me tocó Eh ¿Cómo se dice? La enderpearl Pero igual voy a ir a por este cofre de aquí Vamos ahí Vamos Ahí está Venimos Y agarramos todo esto Ok Ya vamos a ir a hacerle puente al de allá Que parece que está un poco despistado Parece Eh Parece 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 Si Si compañero Venga A tu casa A tu casa Dije A tu casa Ahí está Tengo No tengo manzanas Yo no sé si tengo Se me hace que el de aquí No se agarró el cofre de arriba Porque andaba un poco como que ¿Dónde ando? ¿Sabes? No sabía que onda Uy No sabía que onda con el mapa Entonces vamos a agarrar todas estas cositas de aquí Y subimos por aquí Ok Me viene uno por allá Que cree que no lo he visto Uy Cree que no lo he visto Pero yo si lo he visto ¿Sabes compañero? Entonces vamos a hacerle un puente así como que ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? Venga A tomar viento Que no se murió Uy Que no se murió Ándale Ahí, ahí, ahí está Es que no me quedaba tranquilo si no se murió Si me da el bloque Es que soy tan noob que no me lo va a dar ¿Verdad? O sea Soy tan malo que no me va a dar el jodido bloque Vamos Vamos Dime que si me lo da y no se rompe Sí ¡Puta vida! A ver compañero Me estás esperando tanto Que vaya a super Espérate No, eso no Esto aquí Ahí está A super mal Calidad de FPS Es que me estoy mareando todo Y pues vamos a hacerle un puente Porque si esperamos a que nos haga el puente Pues a lo mejor me quedo aquí hasta mañana Bueno chicos Estamos de vuelta en la última parte de este mapa Nada más son de cuatro Cuatro personas Entonces la probabilidad de que gane Es bastante más alta Entonces vamos a A tratar de agarrar El cofre que tenga Una espada Por favor Que me toque un cofre que tenga una espada Un cofre que tenga una espada Me cago A ver, ahí está aquí Compañero Toda la rapiña, ¿sabes? Toda la jodida Rapiña No, tú tienes armadura de hierro Tú tienes armadura de cuero con Con protección Con 20 Entonces ¿Lo gané? ¿Qué gané? Ahí, espérate, espérate, espérate ¿Gané? Sí, 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 sí Gané Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego